Hola, ¿qué tal? Soy Ramón. El vi hace unos días Perdida, una película de David Fincher. David Fincher es un director con un estilo personal, aunque hace productos típicamente julibodienses, pero tiene un estilo personal. Es una especie de psicoanalista de la sociedad americana actual. Ha hecho películas tan interesantes como Seven, The Game, El Club de la Lucha o La Última, La Red Social. Todas películas, a mi modo de ver, estupendas, que tienen su público y que no gustan a todo el mundo. Hablar de Perdida sin destripar la película, sin llenar el comentario de spoilers, es difícil. Yo voy a intentarlo. Porque gran parte del encanto, del interés de esta película, reside en un guión lleno de cambios, de giros y de sorpresas, que lo hacen muy interesante. Perdida es un thriller de investigación policial y que está muy bien llevado, manteniendo muy bien interés. En Perdida también hay una crítica a los medios de comunicación, a ese amarillismo en el que en los medios de comunicación se juzga y se condena a las personas. Y además, lo único que importa es mantener una audiencia para conseguir que un anuncio en esa época, en ese momento, se pague más y la cadena gane más. Y eso es lo que importa. Al fin y al cabo, el dinero es lo que importa. Se nos presenta también a una opinión pública totalmente manipulable que se mueve por los estereotipos más manidos y convencionales que uno puede imaginar. Siempre podemos recordar ese viejo lema del periodismo que dice no dejemos que la verdad estropee una buena noticia. Y luego tiene la película un carácter pedagógico porque si uno piensa que su mujer es mala después de ver que no es mi caso, que mi mujer es estupenda es súper buena conmigo después de ver esta película uno sale con la convicción de que su mujer es súper buena que es una maravilla y esa opinión ayuda mucho a obtenerla todo lo que uno ve durante toda la película. Ben Affleck es el protagonista de este thriller y en lugar de haberle puesto perdida a la película yo le hubiera puesto perdido porque el pobre Ben Affleck desde luego yo creo que es un magnífico director pero no es un buen actor. Ben, por favor, dedícate a lo que sabes que es dirigir. Esto de actuar nunca lo has hecho nada bien. Dice Fincher que eligió a Ben Affleck porque él había sido víctima de los medios de comunicación cuando fue novio de Jennifer López y que él conocía bien la situación. Bueno, termino contando un chiste que se adapta perfectamente a lo que nos cuenta esta pérdida. Dice ¿Qué haría la mujer si desapareciera el hombre de la faz de la Tierra? Pues simplemente amaestraría a otro animalillo. Ya sabéis que podéis leerme en mi blog en holasoyramon.com en el Heraldo de Lenares seguidme en Twitter y verme en este canal de YouTube en Hola Soy Ramón Vídeos. Muchos besos y muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!